¿Cómo le vamos a hacer la volada del thriller? Me voy a traer $6,000 dólares y le damos, ¿ok? Pues fue muy intenso, Yelene, gracias por el espacio. Normalmente, bueno, levantar una película es bastante como complejo, ¿no? Si te va bien, lo haces en tres años o dos. Y durante este proceso, te prometo anarquía, lo tenía contemplado como mi segunda película y se convirtió en mi sexta, ya llevo seis películas y, bueno, inicialmente la iba a rodar en Guatemala, no se concretó o no se pudo y como soy guatemalteco, mexicano o guatemalteco, decidí irme a México para hacer la película y ahí, al año siguiente de haber llegado, pues conseguí los fondos y el equipo para hacer la película. El último aliento que nuestros padres llamaron futuro y que en realidad viene vestido de presente y no se siente, no es complaciente, es el único que se atreve a hacernos frente, un espejo a las cinco de la mañana, ojeras, golpes, rastros y dejesen picantes. Pues bueno, me gusta mucho el cine negro o el cine criminal y analizando el cine negro o el cine noir o lo que sea, siempre está como, tiene ciertas dosis como de romance, siempre hay una historia de amor que se vuelve como trágico y quise retratar eso y por otro lado la película está inspirada en un familiar que es gay y hablando con él hablamos sobre cómo se relacionaban los hombres y cómo la historia tenía que ser una historia de amor sumamente masculina. Finalmente es una historia de amor entre dos chicos y creo que finalmente me enfoqué en eso, en cómo dos personas que se aman tanto logran como autosabotear su amor y meterse en un problema que va más allá de ellos, como una especie de tragedia griega y bueno, por otro lado como apropiarme del cine negro que lo hice de cierta manera, a lo mejor de manera muy naturalista casi como documental y el cine negro pues también retrata como dos personajes o personajes que no pueden con su destino y no pueden escapar de él, entonces pues esas eran las dos cosas que quería utilizar en la película. Te voy a cortar el pelo, te lo voy a cortar completico, se acabó esto, te lo voy a cortar ya. Leal, le voy, le voy, le voy. Necesito ayuda aquí atrás. No jodas, ¿qué le pasa? Le tiramos un kilófano allá, se va a morir aquí, se va a desangrar. No jodas, no jodas. Yo no tengo equipo con que intervenirle aquí, te lo tienes que llevar para un hospital. ¡Cállese, güey, que yo me huelan pastella, papá! Nos encontramos frente a la clínica José Gregorio Hernández, donde en este mismo instante está ocurriendo un secuestro masivo. ¿Nada todavía? ¿Has conseguido algo? Nada todavía. Se te puede morir, ¿vale? ¿Qué tipo de sangre eres tú? Agarra la cámara. A toda la gente que me ayuda trayendo sangre, yo los voy a ayudar también. ¿Qué? Pues, bueno, me gustaría ver más... Me gustaría que hubiera más participación de Venezuela en la cinematografía latinoamericana, ¿no? Está el caso de Pelomalo y La Hora Cero, pero creo que... que podrían haber... existir más películas venezolanas que circulen en América Latina. Creo que el video ha hecho algo increíble en América Latina. O sea, se está produciendo más. No sé si mejor, pero por lo menos hay diversidad de producción. Creo que eso es interesante. Y también creo que está... Hay un cine muy comercial en América Latina. Y hay un cine mucho más como de búsqueda. Y creo que eso es sano, ¿no? O sea, creo que es sano que existan ambos géneros o ambas rutas. Mi nombre es Julio Hernández Cordón. Los invito a que vean cine latinoamericano por Telegram. No. 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 No.